Estamos en el orden de los 60.000 cargos, empleados públicos, docentes, docentes son 11.000 docentes y 17.000 cargos, los jubilados son más de 17.000, la policía, las distintas dependencias. Y por otro lado, si pensás en las municipalidades, debe haber más o menos otros 20.000 empleos. Que también tiene que ayudar la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque en estos días todos los trabajadores están pidiendo un incremento de su salario. Ese incremento que me piden, no puedo darlo, no porque no quiera, no porque el gobierno que conduce a Alicia Kirchner sea el malo de la película. A ver si entendemos que no hay plata. A Santa Cruz le pasa lo que a los 40 millones de argentinos, con un agravante, que todo lo que es Patagonia tiene una fuerte discriminación. Esto obviamente da un sembronazo muy fuerte en las arcas de la administración pública. ¿Alguno sabe cómo solucionan esto? Partiendo por la mitad y afuera la gente. Y ahí vienen los famosos despidos. Yo no voy a echar a nadie, porque esa es la exigencia que existe detrás de las bambalinas, ¿no es cierto? Yo busqué la sostenibilidad del empleo, entonces lo que le estoy pidiendo, mirándolos a los ojos, que entendamos la realidad que estamos viviendo. En la Patagonia el empleo es fundamental, y a las familias santacruceñas las voy a mantener. Pero necesito ayuda también de los directos trabajadores que se den cuenta que no hay plata. No es capricho no incrementar los sueldos. Estamos aumentando como podemos, porque sé que es necesario. ¿Qué decir de lo que pasó con el gas? Hoy está el vicegobernador por expresas y instrucciones mías para parar este tipo de aumento que afecta a las familias patagónicas, a las pequeñas empresas, al comercio, a las escuelas. Obviamente es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo. Yo estoy segura que si nos ayudamos entre todos vamos a salir. Pero hay que entender esta realidad. Hay que entender que yo elegí la sostenibilidad del empleo. La luz, otro tarifazo. ¿Qué hizo la provincia? Absorbió el pago de la luz. Estamos pagando todos los meses 22 millones de pesos. Algunos me dijeron, bueno, eso hubiese servido para el aumento en algunos de los sectores que hoy están protestando. A ver, Santa Cruz no es solamente un sector. La luz llega a todos los sectores. Los que trabajan en la administración pública y los que no trabajan en la administración pública. Y yo no quiero que se vayan abajo las pymes. No quiero que cierren la fuente de trabajo porque esto sería tremendo. La UOCRA está en una situación pésima. De hecho, el gobierno provincial se ha hecho cargo también de parte de los subsidios a la UOCRA. Estamos poniendo todo. Lo que sí necesito es un enorme compromiso y conciencia social. La realidad es que la provincia no tiene ingresos. Pero vamos a salir si nos ayudamos entre todos.